al señor Collado, pues posiblemente es lo mismo, es que el abogado Collado era muy influyente, era el abogado más cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Ceballos. No estoy diciendo mentiras, me consta. Cuando se pone de acuerdo Ahumada, el empresario argentino que entregó dinero al maestro Bejarano, y que salió en Televisa recibiendo el dinero, la grabación, la cinta, el video, lo vio primero Salinas. Y Salinas llamó a Diego y dijo, me gusta mucho, con esto vamos a hacer minilla de peje. Y llaman a participar, bueno, interviene el Cisen, era secretario de Gobernación, con Krill, Fox, presidente, y en relación estrecha con Televisa, echan a andar todos los videos. Entonces, nos enteramos porque no sabíamos, ahora sí que de parte de quién, al principio, de que estaba refugiado en Cuba porque Salinas lo había recomendado. Ahumada.